Señor Presidente, reciba un cordial saludo de Yura Serrano, estudiante y presidente de la Asociación de Escuela de la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Yura Serrano. ¿Yura? Sí. Yura. Presidente, tratando de entender, siempre referente al tema de lucha contra el narcotráfico, tratando de entender un poco el contexto internacional, remitiéndonos a dos sucesos en particular. Una, la poca incidencia de la Cumbre de las Américas en una agenda concreta de lucha precisamente contra el narcotráfico y por otro, sus declaraciones en la gira que realizó Europa, en España, en otro medio, referentes a cuál es la propuesta concreta de nuestro gobierno, del gobierno del Ecuador, frente a este tema. Las políticas y las acciones precisas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, considerando siempre que las propuestas, las alternativas, siempre en crítica al sistema, vienen de nuestro continente. Las alternativas, ¿cuáles serían? Lo que hemos estado discutiendo, Yura, y un abrazo a la Politécnica Salesiana, que se necesita un cambio en la estrategia, ha sido un fracaso. ¿Cuántos muertos, cuántos costos ha originado esta estrategia equivocada en la lucha contra el narcotráfico? Pero era un tema tabú. De hecho, se lo discutía en Estados Unidos, pero ha prohibido que lo discutan latinoamericanos. Por eso yo creo que es un buen signo de los tiempos, que hayan perdido ese miedo ciertos presidentes, ex-presidentes, y hablar claramente del tema, sobre el cual te insisto, existen antecedentes. El alcohol es una droga de baja intensidad. Se prohibió en Estados Unidos el uso de esa droga, el alcohol, el consumo, enmienda constitucional. Tuvieron que derogarla años después, la única que se ha derogado en toda la historia de Estados Unidos, porque vieron que los resultados fueron tremendamente contraproducentes. Es perfectamente análogo el problema actual de las drogas con el problema del alcohol, en la década de los 20 de Estados Unidos. Con la diferencia de que el alcohol lo producían y consumían los propios norteamericanos. Aquí la droga lo producen latinoamericanos, lo consumen norteamericanos, entonces hay que bombardear nomás a los productores. Qué bueno que se esté hablando claramente de este problema, porque te insisto, la lucha contra las drogas ha sido un fracaso, además por la doble moral y la consistencia. Perfecto, como complemento a la lucha contra el narcotráfico, acabemos con los paraísos fiscales, donde claramente se lava dinero, pero ahí tocas intereses muy poderosos. Perfecto, complementario a la lucha contra el narcotráfico, evitemos pues la exportación de armas que caen en manos de estos grupos, pero ahí tocas intereses corporativos poderosísimos. Entonces también ha habido, no es que también, ha habido básicamente una tremenda asimetría y doble moral en la lucha contra las drogas. Todo eso debemos corregir. La estrategia y esa doble moral.